Hoy se realizó un encuentro entre el embajador encargado de Estados Unidos, Brendan O'Brien, y los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara. La reunión fue convocada por el diplomático para expresar el interés de Estados Unidos en el fortalecimiento de la protección de líderes sociales, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. En el encuentro se acordó crear una mesa técnica para hacerle seguimiento a esos temas.